La economía ecuatoriana mejora. El Servicio de Rentas Internas difundió un boletín en el que refleja crecimiento en los primeros cinco meses de 2017, reflejando un incremento de la recaudación tributaria del 10% en relación al mismo periodo de 2016, esto sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias. Solamente en mayo de 2017 se recaudaron 373 millones de dólares por concepto de IVA interno, cifra que representa un crecimiento del 13% en relación al mismo mes de 2016, esto sin considerar los dos puntos adicionales de IVA, lo cual refleja el dinamismo económico del mercado interno. Estas cifras dan cuenta de una variación positiva en el crecimiento significativo en la actividad económica del país.